27 líderes europeos firmaron el viernes en Eslovaquia la denominada Declaración de Bratislava, con la que se comprometieron a ofrecer una visión atractiva de la Unión Europea para sus ciudadanos en los próximos meses. Tras el anuncio de la salida del Reino Unido del bloque, los mandatarios acordaron medidas económicas, de seguridad y defensa para enfrentar las amenazas de grupos terroristas, así como la crisis migratoria y otra financiera desde 2008. Ahora tenemos que actuar para que los ciudadanos europeos entiendan el proyecto europeo. Creo que tenemos varios meses de intenso trabajo. La cumbre de Bratislava no contó con la participación del Reino Unido, pero se informó que el gobierno británico no iniciará las negociaciones de salida este año. La ministra Theresa May fue muy abierta y honesta conmigo. Declaró que es casi imposible activar el artículo 50 de este año, pero es probable que se encuentren listos tal vez en enero o febrero del próximo año. Se prevé que los acuerdos sean ratificados en una cumbre en Roma con motivo del 60 aniversario del tratado fundador del proyecto en marzo próximo.